Franco Macorizano se mostraron en desacuerdo con la decisión del ayuntamiento de talar los árboles que están planteados en la avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El alcalde de la ciudad, Alex Díaz, explicó las herramientas de la ciudad de San Francisco de Macorís. Las razones del por qué se están eliminando los árboles en la avenida Libertad. Se le ahoga en su vehículo como acostumbraba a hacerse, a realizarse aquí cada vez que llovían. Esto es un trabajo de visión. También buscamos que haya belleza y que también una remodelación integral donde la gente va a ver a la libertad cada día más diferente. Vamos a llegar a cuatro isletas, cuatro esquinas. Vamos a remodelar, vamos a poner cómo está ahí frente al mercado y frente a repuestos Rafi. Esto porque la libertad necesita dinamizarse como comercio, cada vez que cualquier situación que afee el área, porque es una área bien concurrida. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.